As-salamu alaykum. Hermanos y hermanas en el Islam, hay un capítulo en el Corán que el profeta Mohammed, que la paz sea con él, visitaba cada viernes. Y este es el capítulo 18, el capítulo de la caverna. Y hay muchos beneficios en leyendo este capítulo, que solo hay 110 versos, en este capítulo, cada viernes. Uno de ellos es la persona que lee el capítulo de la caverna Surat el Kav. Dios pone encima una luz sobre esa persona por una semana, en otras narraciones diez días. Entonces, imagínense, una bendición así, una protección de Dios, solo por leyendo este capítulo. Podemos recibir en leyendo cada viernes, el día de Yuma, el día de congregación. También el profeta Mohammed, que la paz y bendiciones de Allah, sea como nos dijo, si alguien memoriza los primer diez versos, en otra narración, los primer tres versos, va a ser una protección para esa persona del anticristo. Si nosotros como musulmanes creemos en el anticristo. Y el profeta Mohammed, que la paz sea con él, nos explica cómo se parece. Y algo que la persona va a tener la habilidad a ver sobre la cabeza del anticristo, se va a estar escrito en árabe, kaf farah, que significa el incrédulo. La persona sabiendo cómo leer árabe o no, uno de los milagros es si ellos tenían una conexión con este capítulo, al mínimo, memorizando los primeros tres versos, lo máximo los primeros diez, puede ser una protección para yo y mi familia y ustedes del anticristo, que viene a destruir a los creyentes. Hay muchas bendiciones en leyendo este capítulo, hermanos y hermanas. Hay versos en este capítulo que nos enseña cómo tener paciencia, cómo ser más humilde, cómo podemos hacer más obras que no sólo va a beneficiar a la persona, pero a su familia. No se olviden, este viernes leen el capítulo 18, el capítulo de la caverna, para recibir estas bendiciones. En el otro video vamos a hablar como nosotros, como nosotros como musulmanes, podemos hacer sirvientes, que damos gracias a Dios cada día. Que Dios le bendiga. Asalaamu alaykum.